Hola, mi nombre es Liliana Ospina, soy colombiana y los saludo desde la ciudad de Ann Arbor, en donde tuve la oportunidad de conocer al periodista Emilio Gutiérrez Soto, quien tuvo que huir hace algunos años de México por denunciar la corrupción entre las fuerzas militares y ahora está buscando asilo político en Estados Unidos. Estamos luchando para evitar la deportación a México porque eso representa la pérdida de nuestras vidas. Y sí, afortunadamente hemos tenido el apoyo de Nice Wallace Fellows de la Universidad de Michigan, de muchísima gente bondadosa que nos ha abierto su corazón y nos ha apoyado. Como las asociaciones de periodistas de todo el país que nos han otorgado su confianza. Y yo espero, yo espero que el juez en un último instante pueda reconvenir en su determinación, porque el deportarnos representa nuestras vidas y no creo que él se atreva, yo espero que él no se atreva a entregarnos a las autoridades de México, a los militares que son quienes nos están buscando. Hemos visto que muchas personas han conseguido el asilo, con menos pruebas, con menos fundamentos. Y nosotros que tenemos todo, que cubrimos todos los requisitos para tener esa oportunidad de vida, nos está negando la oportunidad de vida de antemano. Si no hay periodistas en el mundo, no hay democracia. Y es lo que buscan muchos, que no haya democracia, para seguir sometiendo al pueblo, a las ciudades, a sus habitantes, seguirlos esclavizando mediante métodos modernos. Entonces yo espero que el juez tenga un poco de bondad en su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!